Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. Las alegaciones, obviamente, siempre que se presentan en este ayuntamiento son atendidas por quienes han hecho los informes que sustentan la subida del agua, los técnicos del ayuntamiento. Lo dije aquí, en la rueda de prensa, la decisión política de este equipo de Gobierno es la de hacer cumplir un pliego de prescripciones, de un contrato de concesión del servicio de agua del ayuntamiento de Almentalejo. Esa es la decisión política. Por lo tanto, yo estoy no tranquilo, más que tranquilo, porque esa es la decisión política, hacer cumplir un contrato. Ahora, en la cuantía, en la forma, en que si tiene que ser el IPC contado desde junio hasta junio, tiene que ser de enero hasta enero. Si tiene que ser un 11, no, que tiene que ser un 7. Si los costes calculados de la depuradora están bien, están mal. Si se ha tenido en cuenta, pues mire usted, Facua lo presenta, que hace lo que tiene que hacer, y los técnicos del ayuntamiento hacen lo que tienen que hacer. Lo hicieron antes, estudiando y presentando cuál era la propuesta, y lo harán ahora, dando respuesta a Facua. Por lo tanto, estamos en una esfera de discutir si ha lugar, si tiene que ser 5, si tiene que ser 7, si tiene que ser 4, si tiene que ser 3, pero, obviamente, aquí no se discute una decisión política, porque aquí nadie está cuestionando si había que hacer cumplir un pliego de prescripciones o no. Eso es contractual, y Facua lo que se mete es en el cálculo, en los importes, y si quiere discutir algo de las formas que usted habla de irregularidades, bueno, cada uno las denomina de una forma. Yo entiendo que Facua hace lo que cree que tiene que hacer, que es defender intereses de usuarios y decir, oiga, yo pienso que en vez de 7 tenía que ser 5, y que este coste no es imputable. Bueno, una discusión de técnicos, que yo, sinceramente, tal como viene esa reclamación, se presenta al secretario general de la Leyenda de Avento, el secretario se la pasará a los técnicos que han informado económicamente, interventores de cuentas y servicios que estén inmersos en estos cálculos, y la contestación se la darán al secretario y el secretario no la dará al equipo de gobierno, porque la única decisión política aquí era, señores, ¿hacemos cumplir un pliego de prescripciones? ¿Sí o no? Sí, esa es la decisión política. Los números los echan los técnicos. Y Facua estará discutiendo los números, pues lo siga discutiendo, me parece bien. Hay muchos vehículos de ocasión, pero no todos superan una exigente revisión mecánica, ni tienen el kilometraje certificado, ni ofrecen hasta dos años de garantía europea y las mejores ofertas de financiación. No todos los vehículos de ocasión pueden ser Das Belt Auto. Descúbrelos. Das Belt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados. Das Belt Auto. Descúbrelos.